Los libros de Primera y Segunda de Samuel En nuestras Biblias modernas, estos son dos libros separados, pero esa división es simplemente por la longitud del rollo. Originalmente fue escrito como una sola historia coherente. En este video hablaremos sólo sobre Primera de Samuel. Después de que Israel fue rescatado de la esclavitud en Egipto, ellos hicieron un pacto con Dios en el monte Sinaí y eventualmente llegaron a la tierra prometida. Y ahí se suponía que Israel fuera fiel a Dios y obedeciera los mandamientos del pacto. Antes del libro de Samuel, el libro de jueces mostró cómo Israel falló completamente en cumplir esa tarea. Fue un tiempo de caos moral y mostró la necesidad que tenía Israel de líderes sabios y fieles. El libro de Samuel provee una respuesta a esa necesidad. La historia del libro de Samuel se enfoca en tres personajes principales. El profeta, Samuel, de donde el libro toma su nombre. Luego tenemos al rey Saúl y después de él, al rey David. Los tres hicieron que Israel pasara de ser un grupo de tribus gobernado por jueces a un reino unificado gobernado por el rey David en Jerusalén. Y el libro de Samuel tiene un diseño fascinante que entreteje la historia de estos tres personajes en cuatro partes principales. Samuel es el líder clave y el profeta en la primera sección del libro, pero también juega un rol importante en la siguiente sección, que es la historia de Saúl, la cual se nos cuenta en dos movimientos, la llegada de Saúl al poder y luego sus fracasos. Y la segunda parte trata sobre su caída y su trágica muerte. Y luego del drama de la partida de Saúl, se encuentra con la emocionante llegada al poder de David y luego la historia de David se nos cuenta en dos movimientos. Primero, él está sobre una ola de éxito, lo cual es seguido por su trágico fracaso personal en la lenta autodestrucción de su familia y luego de su reino. El libro concluye con un epílogo que reflexiona en toda la historia. Profundicemos y veamos cómo se desarrolla. La primera parte continúa describiendo el caos del libro de jueces. Y se nos presenta una conmovedora historia acerca de una mujer llamada Ana, y ella se lamenta porque nunca ha sido capaz de tener hijos. Y por gracia de Dios, ella finalmente tiene un hijo llamado Samuel, y en su gozo canta un asombroso poema en el capítulo 2. Y el poema trata de cómo Dios se opone al orgulloso y exalta al humilde, de cómo, a pesar de las tragedias y de la maldad humana, Dios está cumpliendo sus propósitos en la historia. Y también trata de cómo Dios un día levantará un rey ungido para su pueblo. El poema de Ana ha sido colocado aquí en el inicio del libro para introducir estos temas claves que veremos a través de toda la historia como el siguiente. Samuel crece y se convierte en un gran profeta y líder para el pueblo de Israel, al tiempo que los filisteos se levantan como los archienemigos de Israel. Y en esta batalla crucial, los israelitas se vuelven arrogantes. Y en lugar de orar y pedir la ayuda de Dios, sacan el arca del pacto como una especie de trofeo que automáticamente les dará la victoria en la batalla. Y así, debido a su presunción arrogante, Dios permite que Israel pierda la batalla y el arca es robada. Así que los filisteos toman el arca y la colocan en el templo de su dios, Dagón. Y luego el dios de Israel derrota a los filisteos y al dios Dagón sin un ejército, enviando plagas sobre el pueblo. Y los filisteos ya no quieren el arca, obviamente, y la envían de vuelta a Israel. Y el punto de la historia parece ser este. Dios no es el trofeo de Israel y él se opone al orgullo entre los filisteos, pero también entre su propio pueblo. Y así, Israel necesita permanecer humilde y obediente si quiere experimentar la bendición del pacto de Dios. Lo que nos lleva a la siguiente sección principal. Los israelitas vienen con Samuel y le dicen, Oye, queremos un rey como todas las demás naciones. Ve y búscanos uno. Y Samuel, un poco molesto, va y consulta con Dios y Dios le dice, Sí, sus motivos son malos, pero si quieren un rey, dáselos. Y así se nos presenta Saúl. Saúl es un personaje trágico porque empieza siendo muy prometedor. Es alto y bien parecido. Es el candidato perfecto para ser rey. Pero tiene fallas de carácter profundas. Es deshonesto, le falta integridad y parece incapaz de reconocer sus propios errores. Y estas fallas se convierten en su perdición. Él gana algunas batallas al principio, pero sus fallas son tan profundas que eventualmente se descalifica a sí mismo por desobedecer descaradamente los mandamientos de Dios. Así que el anciano Samuel confronta a Saúl y a Israel. Él le había advertido al pueblo de que sólo serían beneficiados por un rey que fuera humilde y fiel a Dios. De otro modo, los reyes de Israel traerían la ruina. Así que le informa a Saúl que Dios levantará a un nuevo rey para reemplazarlo. Y así comienza la caída de Saúl. Al mismo tiempo, Dios está trabajando detrás de escena para levantar a ese nuevo rey. Es un insignificante pastor joven llamado David. Es el candidato menos probable para ser rey. Pero la famosa historia de David y Goliat muestra que Dios no eligió a David por la posición de su familia, sino simplemente por su confianza radical y humilde en el Dios de Israel. De manera que esta historia encarna todos los temas del poema de Ana. Los orgullosos Saúl y Goliat son humillados, mientras que el humilde David es enaltecido. De aquí vemos a Saúl descender lentamente a la locura, mientras David llega al poder. David comienza a trabajar para Saúl como general. Y está ganando todas las batallas y también está ganando toda la fama. Y Saúl se pone celoso y empieza a perseguir a David, hostigándolo y tratando de asesinarlo. David no ha hecho nada malo, así que David simplemente huye y espera en el desierto. Y aquí vemos el verdadero carácter de David. Él tiene muchas oportunidades de matar a Saúl, pero no lo hace. Él simplemente confía que, a pesar de la maldad de Saúl, Dios levantará un nuevo rey para su pueblo. Lo que también es interesante es que muchos de los poemas de David que encuentras en el libro de Salmos están ligados a este momento de su vida y todos expresan la misma actitud de confianza. Y así que esta sección del libro termina con la espantosa muerte de Saúl después de perder una batalla con los filisteos. Primera de Samuel cuenta algunas de las historias más detalladas y bien narradas que encontrarás en la Biblia. Y los personajes Saúl y David son presentados de manera muy realista. Y el autor los está exponiendo como estudios de carácter para que puedas encontrarte a ti mismo en ellos. Así que en la historia de Saúl vemos una advertencia. Es crucial que reflexionemos en nuestras propias fallas de carácter y cómo nos dañan a nosotros y a los que nos rodean. Y con la ayuda de Dios necesitamos humillarnos a nosotros mismos y lidiar con nuestro lado oscuro para que la historia de Saúl no se convierta en la nuestra. David, por otro lado, se nos presenta como ejemplo de paciencia y confianza del tiempo de Dios en nuestras vidas. Él está huyendo en el desierto, siendo perseguido por Saúl. David tenía muchos motivos para pensar que Dios lo había abandonado, pero eso no es lo que él piensa. Así que la historia de David nos motiva a confiar en que, a pesar de la maldad humana, Dios está cumpliendo sus propósitos, oponerse al orgulloso y exaltar al humilde. Y de eso se trata Primera de Samuel.